Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva semana más de vídeo noticiario de Guild Wars 2. Ya sabéis que como todos los martes nos toca hacer un pequeño repaso del calendario de la semana y por supuesto anunciar la salida del siguiente capítulo de Mundo Viviente Temporada 4 correspondiente al número 3, Larga Vida del Liche. Tenemos nuevos logros, tenemos un nuevo de información para sobre todo esta semana y para las próximas porque hay cosas interesantes hoy que han anunciado y por supuesto nuevos logros, así que vamos a ir pasito a pasito a comentar todo lo nuevo de esta semana. Bien, antes de comenzar con el calendario de esta semana que correspondería a la del 6 de septiembre al 12 de septiembre si no recuerdo mal, cabe destacar que el viernes pasado, este último viernes, estuvieron anunciando en Twitter lanzar un pequeño teaser bastante extraño, bastante desconocido y con una apariencia un poco, bueno, más de una creo que os va a sorprender y la verdad yo fui la primera porque de aquí para atrás en los directos que estuvimos haciendo estuvimos utilizando sobre qué nueva especialización sacarían, sobre qué arma creíais que llevaría y tal y yo lancé una pequeña predicción así, pues, estaría guay que sacaran un arma como esta y de repente sale esta imagen y es básicamente una copia y pega de lo que yo comenté y dije, guau, no seré yo aquí la próxima vidente, ¿no? Pero bueno, arenané, contrátame, no, es broma, es broma. Pero bueno, para que lo sepáis, básicamente salió el viernes, estuvimos viéndolo en directo que yo todos los lunes, miércoles, viernes y algunos domingos transmito en Twitch. Antes que nada os recuerdo que, bueno, lamentablemente por problemitas de salud que estuve con unas migrañas terribles ayer, lunes, no pude retransmitir, ¿vale? El día 6 de septiembre correspondería, bueno, tenía pensado ese día 6 de septiembre hacer el sorteo mensual de mi canal de Twitch, pero bueno, lo pasaremos a mañana miércoles. Mañana miércoles estaremos a tope dándole cañita al sorteo de los subs, ¿vale? Recordad eso, que entre todos los suscriptores de mi canal se sortará una haz, una espada alejandría para lograr en 2.500, 2.600 oritos y además mañana en el directo estaremos sorteando una infusión de corazón invernal, 400-500 oros, una expansión de Enzo Dragon y 700 gemitas. No está nada mal, ¿no? Así que, bueno, simplemente hemos pasado el lunes al miércoles, ¿vale? Estáis más que invitadísimos para que os paséis, porque os vais a llevar a alguno que otro, ojalá os llevéis alguna sempresita. También os recuerdo que tenemos 3 sorteos activos, uno en mi vídeo anterior de YouTube, ¿vale? El del sorteo, otro en Twitter, que os dejaré toda la información en la caja de descripción del vídeo y otro en Twitch el día 1 de octubre, los 3 finalizan ese día, ¿vale? Salvo que el de Twitch se finalizaría en el propio streaming y los otros post-streaming, ¿ok? Vale, pasemos entonces, vamos a ver esas imágenes tan interesantes, ese teaser del que ya hemos visto, que ya hemos hablado mucho, que se supone que aparentemente va a ser el retornado y la nueva especialización misteriosa, vamos allá. Bien, esta es la imagen que ya estuvimos viendo en videonoticias anteriores que aparecerán en la ex sacó una especie como de recuento de todo lo que había acontecido estos 9 años desde la salida de su juego, y bueno, pues todos los usuarios y demás, todo una especie como de, digamos, tablón o recuento de todos sus datos, ¿vale? Y salió una imagen escondida toda en una silueta negro hasta que finalmente el día 27 de agosto se confirmó este, no se ha confirmado todavía la especialización, pero es claro que es una armadura de placas, ¿vale? Se ve que es una armadura de placas, obviamente, son los colores del retornado de especializaciones anteriores y un mandoble, una espada muy tocha, ¿vale? Pero la que realmente nos trae un poco por la calle de la armadura, por decirlo de alguna manera, es esta imagen, este desconocido, ¿vale? Yo en mi directo dije, estaría muy guay que sacaran una especialización con un arma que no se ha visto hasta el momento, rollo un sable pistola, como podría llevar, por ejemplo, Squall del Final Fantasy VIII, como puede llevar el Gunbreaker, que es una especialización del Final Fantasy XIV, ¿vale? Y la verdad es que esta imagen es muy, 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 muy buena, porque se ve que sí que es una especie como de espada mandoble, se ve que esta persona, esta silueta, lo está desenvainando como si fuera una especie como de katana, rollo así samurái, pero fijaros en los puños, esos puños tan gigantescos que tienen balas, tienen balas. Si ampliamos la imagen, ¿vale? Se ve como estas balas y al final esta especie como de cañón en la mano secundaria, ¿vale? La mano principal tiene, como si digamos, que como el dominio de la espada, ¿no? A la hora de sacarlo, desenfundarla de la vaina, pues ya lo llevaría a la mano derecha. Pero recordemos que el cambio de arma en Guild Wars 2, ¿vale? Es el siguiente, tú pones la mano principal, el arma que tienes la mano principal, en el lado izquierdo y viceversa. De tal manera que tú haces así una X, ¿vale? A la hora de desenvainar las dos armas juntas. De tal manera que con la derecha desenvainas la mano izquierda, sería tu mano principal. Y con la izquierda, la zona derecha, que sería tu mano secundaria, ¿vale? Entonces podemos apreciar que, aparentemente, esta especie de balas, puños americanos, no sé, cuantalete súper gigantesco, que van en las balas, son una especie de munición. Y que este cañón, aparte, por supuesto, es esta pistola tan extraña. Esto parece aquí, si le damos la vuelta a la imagen, si le damos la vuelta a la imagen, realmente es como si esto fuera otra pistola. O sea, llevaría doble pistola. Eso es raro, porque realmente podría corresponder al Warrior, a la especialización del Warrior, que no lleva pistola. Recordemos que no lleva pistola, ¿vale? Y que en especializaciones anteriores, sí que es cierto que ha habido clases en las que se ha desbloqueado una doble arma, ¿vale? Que no lleva hasta el momento. Entonces, podría ser interesante que a lo mejor llevara dos pistolas al mismo tiempo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No es raro, ¿vale? No es raro la posibilidad de que se desbloquee un arma y automáticamente la puedes bloquear en la mano principal y en la mano secundaria. No es raro, insisto. Pero bueno, todo se verá. ¿Qué opináis vosotros? ¿A qué clase o a qué especialización creéis que podría corresponder esto? Hay varias teorías, ¿vale? Hay gente que piensa que puede ser el Warrior, hay gente que piensa que puede ser el Ingeniero, pero el Ingeniero la lleva doble pistola. Entonces, hay gente que piensa que podría ser... No lo sé. Hay un montón de teorías, algunas muy descabelladas, pero yo creo que va a ser el Warrior, sin duda, y va a llevar doble pistola. Creo. O al menos en la mano secundaria. Creo, desde luego. Así que, ahora sí, pasemos al calendario de esta semana. Bien, ya sabéis que como todas las semanas, ArenaNet de lunes publica un calendario de su contenido a lo largo de toda esta semana. La verdad es que esta semana no hay mucho que destacar. Va a ser del 6 de septiembre al 12 de septiembre, ¿vale? Y lo único que nos trae así un poco diferente es, por supuesto, el capítulo 3 correspondiente a Larga Vida al Liche, el del Mundo de Vida temporada 4, ¿vale? La historia del Mundo de Vida temporada 4 es muy, muy interesante. Y lo que cabe destacar de este capítulo es que nos desbloquea la posibilidad de conseguir la montura del escarabajo, una montura muy útil. Y que, bueno, también sabemos que hemos participado en numerosas carreras con Bronchi de Battle Efficiency. Ya sabéis que es una de las monturas más rápidas del juego y muy mona. O sea, la colección es muy bonita. Un poco larga, a lo mejor, para algunos de vosotros, pero, desde luego, es muy bonita. Se desbloquea el nuevo mapa, Dominio de Curna, con su moneda, por supuesto, de Skirla inscrita. Ya sabéis que las monedas de Mundo de Vida temporada 4 corresponden para tener la magia volátil, para poder conseguir esos cofres de trofeos. Y es una buena, muy, muy buena manera de conseguir oritos, ¿vale? La nueva montura del escarabajo y el mental ogro de la larga vida del liche, que ya lo estaremos viendo a continuación en el propio juego, ¿vale? También hemos visto que tienen nuevas skins. Han metido un nuevo set de skins. Eso sí, la rebaja de la escasidad de personajes no se han visto por ninguna parte. Así que, bueno, nuevo set de skins de raptors. Hay dos nuevos raptors de saltarín. Hay dos nuevas mantarrayas. Hay un nuevo checal. Hay dos nuevos grifos. Dos nuevos escarabajos. Tres nuevas garras bélicas. Y dos escamas celestes. Recordemos también que para aquellos que habéis desbloqueado la requisa esta de suministros, esta sería la última semana de recompensa, ¿vale? Ya las tres anteriores ya habéis tenido toda esta recompensa. Y la de esta semana nos desploraría un vale para atuendos del león negro, un vale para sillas del león negro y cajes de potenciadores del león negro. Y como veis, bueno, pues simplemente eso, desbloquear. Recordad que tenéis hoy desde martes a las 6 de la tarde, hoy martes día 7 de septiembre, hasta el lunes de la próxima semana para desbloquear el tercer capítulo del mundo viviendo temporada 3. Rebajas en nuestro género que son 25% de descuento en varios atuendos, 20% de descuento en báculos y poco más, poco más. La verdad es que en ese aspecto en la net se ha lucido poco, pero bueno. Tengo también que contaros algo muy importante que va a pasar este viernes día 10. Apuntadlo en el calendario porque vamos a tener un nuevo guild chat. El pasado día 27 de agosto, creo recordar, el día 24 estuvieron sacando nueva información sobre los esquifes, ya sabéis, el nuevo dominio de barcos y de pesca, por supuesto. Y al parecer, este día 10, el viernes día 10, a partir de las 9 de la noche, horario español, que tenéis aquí justo delante toda la información, va a haber un nuevo guild chat donde nos comentarán toda la nueva información o todo lo que quieran revelarnos, por supuestísimo, sobre los nuevos dominios de pesca y de barquitos. Así que bueno, ya sabéis que los guild chat voy a tratar de streamearlos todos por si no sabéis mucho inglés o lo que sea, pues nosotros notaremos nuestro punto de vista y por supuesto, una traducción a todo lo que van a ir comentando. Ya estuvimos haciendo el guild chat para las especializaciones previas, antes de la primera beta y vamos a estar haciendo este nuevo guild chat, ya sabéis, lo estaremos haciendo, ya lo iré avisando, pero sobre las 7 y media aproximadamente, con Bortus y Bronchi, como siempre, los tres mosqueteros dándolo todo y aparte también estaremos con todos los demás guild chats sobre las especializaciones. Cabe destacar que posiblemente este viernes, ya que tenemos las dos imágenes de tres de las próximas especializaciones y que el martes 21 es la próxima beta, cabe destacar que probablemente nos sueldan a lo mejor una pequeña imagen así en plan de sorpresa sin que nosotros nos demos cuenta, porque teniendo un poco el calendario, si lo vemos, tendríamos lo siguiente, estamos a día 7, hoy se ha estrenado el capítulo de Mundo Viviente temporada 4, el día 10 de viernes sería el guild chat de los esquifes y las pescas, pero el día 14, el próximo martes, supongo que habría nuevo contenido de mapa de Mundo Viviente temporada 4, el día 17 viernes, es decir, el viernes de esta semana de la siguiente sería el nuevo guild chat, en ese guild chat nos enseñarían ya todas las especializaciones de las tres siguientes que van a salir para la beta del próximo martes del día 21, o sea que realmente se están quedando un poco en resumidas, muy muy resumidas, porque a lo mejor os liáis un poco en la fecha, se están atrasando un poco en enseñarnos teasers y en enseñarnos imágenes, no lo van a tener a lo mejor muy claro ni mucho tiempo, atendiendo a que el viernes de la próxima semana ya es la conferencia donde nos enseñarán a fondo las habilidades y todos los personajes, entonces una de dos, os nos sueltan hoy un, bueno, hoy a lo mejor o a lo largo de esta semana hasta el viernes nos sueltan alguna clase de teaser o nueva imagen que seguramente sí el próximo día 10, ¿vale? el viernes en el guild chat este de los esquifes nos sueltarán alguna cosa sin que nos demos cuenta o se ponen las pilas, o sea, porque es que se les echa el tiempo encima, recordemos que en las tres especializaciones anteriores fueron soltando imágenes, fueron soltando trailers de cada especialización por separado, ¿vale? así que se tienen que dar prisa, no sé si el día, el día, el viernes 10, este próximo viernes con los esquifes nos sueltarán alguna información que seguramente sí, así que apuntaros porque aparte es muy interesante lo que van a contar de los esquifes, seguramente también cuentan alguna cosilla de las nuevas especializaciones para la beta o si no, el martes que viene nos lo sueltan todo, a lo mejor del día 13 del lunes al día 16 nos lo van soltando todos los tisa y pim pam, pim pam, pim pam, para que el viernes estemos a tope dándolo todo en el guild chat, así que ahora sí, pasemos a los logros de esta semana de temporada de dragones. Bien, pues como siempre, nada más conectarnos al guild wars 2 con nuestro personaje, recibiremos un correo donde aparecerá este especie de pergamino desbloqueador de la historia de larga vida liche, lo recogemos y automáticamente lo tendremos disponible en nuestro diario de historia personal, nos venimos aquí, diario de historia, mundo viviente temporada 4, larga vida liche y jugamos este episodio, sí, y comenzaríamos entonces nuestra maravillosa aventura. Aquí Taimi nos contarán sus cositas y demás. Veamos entonces la tanda de logros nuevas que hay, ¿vale? Recordemos eso, que cada semana se va aumentando el número de los metalogros de cada mapa y por lo tanto estamos cada vez más cerca del rango 4, en totalidad de los 24 metalogros de cada mapa para poder desbloquear la herencia del campeón prismático, ese accesorio legendario del que de momento no sabemos nada, ¿vale? Y también estamos cada vez más cerca, por supuesto, de la mochila de 32 casillas que también es muy jugosa. Veamos, regreso al dominio de Kurna, tenemos poquitos logros, 10 logros, ¿vale? Bueno, no está nada mal, por supuesto, tenemos 3 logros de historia, regreso a Atrapado, regreso a más vale prevenir que curar y regreso a estas en tu casa, ¿vale? Ya sabéis que muchas veces no hay que completar todo el capítulo en su totalidad, ¿vale? Simplemente llegar al momento donde, pues eso, ¿no? Llegamos a esta misión, como veis, correspondería al principio, una vez que pasemos la serie de puntos de la primera misión, ya no nos daría por completado, ¿vale? Tenemos que llegar a eso hasta el final de Estás en tu casa. Cosechamos plantas, 15 plantitas, como siempre, gestión de madera, 30, también exactamente igual, minamos 30 veces, participamos en 20 eventos, normalmente antes solía ser 15, ahora son 20. los 5 paneles de cazarrecompensas, ya sabéis que en Mundo Viviente temporada 4, bueno, y desde Path of Fire realmente impusieron esta especie como de mecánica, en cada ciudad tenemos una especie de paneles de recompensas donde nosotros pillamos el bicho que queremos matar, ¿vale? Y pues aparece, nos aparece una especie como de mirilla de francotirador en el mapa, vamos hacia allí, lo matamos sin problema. Normalmente los campeones aparecen cada 15 minutos, si no recuerdo mal, eso la información lo pone en la Wikipedia, pero creo que los legendarios, porque hay varios campeones y finalmente un legendario de cada mapa, creo que tardan más, no sé realmente si son 30 o 60 minutos, pero tardan más, los campeones suelen salir cada poquito, ¿vale? Luego, por supuesto, tenemos completar los corazones de cada mapa, 5 corazones en este caso correspondientes al dominio de Kurnah y la venganza del gole pestilente, destruye los experimentos de la plaga del laboratorio y de la inquisa, ¿vale? Ahora cuando nos traslademos al mapa pasaremos a ver a qué significa esto, ¿vale? Pero en dominio de Kurnah al igual que en los mapas anteriores hay una especie de meta evento, ¿vale? que es esto, es digamos vamos a saltar la fortaleza igual que ocurrió en Palawadán, aquí hay otra fortaleza que es Gandara me parece que se llama y efectivamente hay que completar una serie de eventillos y hay que matar una serie de bichos y tal y entre ellos esta especie de golem, ¿vale? Ahí también una vez que transcurre el evento y una vez que finaliza pues encontramos una serie de cofrecitos y cuando matamos a este golem nos da una especie como de ticket para poder acceder a otra instancia para recoger otro cofrecito más interesante, ¿vale? Así que bueno, no sé si habrá ahora mismo en el momento en el que estoy grabando este vídeo, no sé si habrá disponible alguna clase de LFG para este evento, no sé muy bien exactamente cada cuánto ocurre, pero si no lo miramos en la wiki como de aquí para atrás, ¿vale? Vámonos al mapa pues. Curna es un mapa que se sitúa al sur de Lona, ¿vale? Justo a la, digamos, en la esquina superior derecha de Dominio de Aistán y mucho más a la derecha de Islas Arenosa, los dos mapas anteriores que desbloqueamos como viviente temporada 4. Es un mapa que, bueno, fue bastante asolado con el, cuando Palagua Yoko desvió el cauce del río Elón y, bueno, en esta ciudad normalmente los despertados conviven en relativa paz, como hemos visto, por ejemplo, en Dominio de Mavi, un mapa de Path of Fire, pero sí que es cierto que aquí no, ¿vale? En Dominio de Curna podemos comprobar que los despertados no son precisamente nuestros aliados, eso lo podemos observar simplemente con el meta-evento de que entrará la fortaleza de la luna en la que tenemos que literalmente asaltar esta fortaleza que está siendo controlada por los despertados, ¿vale? A lo largo de todos los corazones y muchos más eventos que veamos vemos claramente ese conflicto que tenemos con los despertados a diferencia de otros mapas, ¿no? Como ocurriría con eso que ya os digo, por ejemplo, con Dominio de Babi que sería uno de los mapas de la segunda expansión, ¿vale? Bien, una vez llegamos al mapa nos teletransportamos al punto de campamento aliado, ¿vale? Y nada más llegar lo que hacemos es avanzar por aquí y cogemos una especie de portal de hipnotizador que nos llevará hacia la zona donde comienza el meta-evento. Como veis, esta zona de aquí que no tengo desbloqueada pero lo desbloquearemos en un momentillo es donde corresponde y donde empieza el meta-evento del mapa, ¿vale? Que sería Gandara, la fortaleza de la luna si no recuerdo mal y una vez que entramos es cuando comienza el eventillo. Previamente que esta fortaleza esté desbloqueada porque si no aparece en principio una especie como de hálito verde alrededor que nos hace imposible en la entrada hay que completar una serie de pre-eventos, ¿vale? como parece ser que en este mapa ya lo han completado y los enseñaré desde la Wikipedia. Y el golem pestilente es el que aparece después de que llevemos al inquisidor resurgido al 10% y este es el que tenemos que derrotar para que finalmente nos dé el logro. Una vez que se derrota el golem tendremos que matar al inspector de la inquisidor previamente previamente tenemos que matar el experimento de la plaga para poder completarle la totalidad de este evento como veis tenemos que destruir un total de 11 experimentos de la plaga para que se pueda dar por finalizado el evento si no nos contaría ¿vale? no basta con matar al golem simplemente hay que completar todo el evento y ahora sí que sí una vez hemos finalizado por supuesto todos los experimentos de la plaga ya sí que nos contaría transcurrido el evento y se hemos participado en la totalidad de todo todos los eventos previos a este meta evento se nos desbloquearía en el inventario una especie como de pase que yo no lo tengo porque he venido justo en el último momento una especie de pase que nos habilitaría la opción de acceder a esta cámara tan extraña ¿vale? pero bueno no os preocupéis que si por lo que sea ¿veis? a partir de aquí entramos en este palén pero solamente si tenemos la tarjeta de acceso ¿vale? como veis que yo no la tengo en el inventario eso se ya os digo se desbloquea esa tarjeta de acceso una vez que finalizáis todos los eventos previos y el meta evento pero como yo no la tengo pues no puedo entrar pero no os preocupéis que si venís como yo con el momento justo siempre suele haber alguien ¿vale? que os abre un portalillo en cualquier momento y os permite la entrada ¿vale? es tan sencillo como eso coger os metéis y ya estaría bueno este ha sido un portal troll pero el anterior si nos ha ayudado así que eso cogeríais entonces los cofrecitos que ya habéis visto que son de curva ¿vale? que nos darían aparte de magia volátil y los sin identificar también nos darían por supuesto la moneda del mapa bien como os comentaba he llegado tarde al meta evento de Gandara la fortaleza de la luna pero bueno he llegado tarde justo en el momento para completar lo que me pedían que consiste principalmente en eso en matar a la especie de golem y al al despertado de la inquisa ¿vale? con eso ya nos contaría bueno luego ya tenemos que romper los experimentos de la plaga y con eso ya una vez finalizado el evento pues ya nos cuenta ¿vale? pero para poder acelerar esa especie de instancia donde están los cofrecitos para conseguir la moneda del mapa tenemos que completar todo el meta evento ¿vale? el meta evento el meta evento de contener la plaga de escarabajo ¿vale? este sí que es el meta evento total de dominio de kurna ¿vale? básicamente consiste en ayudar a los aliados a empezar la ofensiva a los escuadrones de Yoko ¿no? en la fortaleza de Gandara ¿vale? es la única forma de acceder como os he dicho a la instancia esta específica ¿vale? es exactamente la única para que se desbloquee esa especie como de niebla verde que aparece alrededor de Gandara ¿vale? comenzamos con un evento justo en las puertas de la fortaleza de Gandara ¿vale? que hay que evolucionar una serie de partes de los despertados y de la enquisa ¿vale? para continuar o para contribuir a esta especie como de totalidad ¿no? un total de 500 partes y una vez que esto se haya llegado se haya finalizado comenzaría este evento de desmantelar los pilones de control ¿vale? para reprogramarlos ¿no? para reprogramar los cañones de la enquisa son un total de tres y aparecen efectivamente con estos iconos a lo largo del mapa de Gandara ¿vale? o sea no solo en la fortaleza sino por todo el mapa de dominio de Kurna ¿vale? una vez que se destruyen estos cañones aparecería un timer que nos daría pues eso tenéis tanto tiempo para entrar en la fortaleza de Gandara ¿no? en la facilidad de los despertados de la enquisa entonces aquí ya empezarían los dos eventos de grupo que corresponderían al meta evento ¿vale? que sería el final de los experimentos de la plaga que consiste en matar primero al líder de la enquisa que eso ya sí lo hemos hecho después a su golem pestilente después al líder de nuevo al líder ¿no? o sea van por como faseos el líder llega me parece que al 10% aparece el golem pestilente y luego una vez que matamos al golem pestilente que también tiene una serie de faseos aparece matamos de nuevo al líder ¿no? lo terminamos de bajar al 0% y una vez que finalice esto se destruyen los experimentos de la plaga un total de 11 ¿vale? que son esos encrenajes que aparecen por el mapa una vez que hayamos contribuido con todo el evento podríamos acceder a el teleport que nos llevaría a la sala del tesoro y finalmente a la sala del tesoro ¿vale? pero para eso tenemos que tener la carta de acceso como ves aquí ¿vale? y después previamente a estos eventos que nos darían tres cofrecitos que son los tres o cuatro cofrecitos que vemos justo bajo las escaleras que yo no puedo pillar que ya están abiertos es este el ayudar a tus aliados a posicionarse en la facilidad de la inquisa ¿no? es un evento básicamente como de de control ¿vale? para que os hagáis una idea así que esto sería toda la información si queréis os la pongo en la caja de descripción de este vídeo pero realmente no hay mucho más lo que sí es eso para que os den la carta de acceso ¿vale? esta especie como de ticket como veis aquí como se quiere es una recompensa de participar en el evento en todo el evento de terminar con la plaga de experimentos en Gandara ¿vale? al final para finalizar la contención de la plaga de escarabajos también te lo puede dropear el jefe de la inquisa el que tenemos que matar ese campeón o puede aparecer de forma aleatoria en los cofres de después ¿vale? así que ya estaría me he fijado que a diferencia de los logros de los anteriores capítulos no tenemos ni que hacer ninguna carrera ni tenemos ninguna clase de aventura cosa que bueno no está nada mal es una opción bastante factible porque yo la verdad es que las aventuras no lo llevo nada bien no lo llevo nada bien pero bueno como veis Kurna posee cinco corazones serían necesarios completar estos cinco corazones para que podamos conseguir uno de esos logros son corazones sencillitos ¿vale? ya sabéis que como siempre os acercáis al punto en el que sea y completáis en un momento el corazón yo digo no tenemos que hacer aventura aún así tenemos aquí los grifos pero en el caso de que tenéis que hacer por ejemplo visión el avalorio legendario sí que tendréis que hacer esa clase de como decirlo de aventurillas ¿no? de minijuegos aunque para mí sean una auténtica tortura veamos entonces los bounties ¿vale? los bounties ya sabéis que cuando venís por ejemplo a este punto de ruta el encampamento aliado ¿vale? automáticamente vemos este panel de cazarrecompensas aquí y es tan sencillo como ir pillando los bounties ¿vale? según vayan apareciendo pues los vamos pillando os recomiendo en este caso recomiendo que vayáis con chapa y que no cojáis el bounty hasta que ella lo pille ¿vale? porque si lo cojéis empieza la cuenta atrás y entonces eso puede ser un lío pero bueno ya veis son solamente 5 bounties a diferencia por ejemplo en Islas Arenosas que me parece que eran 12 efectivamente 12 en Islas Arenosas aquí son solamente 5 porque son los que corresponden a este panel de cazarrecompensas no hay más en Islas Arenosas había en el norte y en el sur de las islas aquí no hay más ¿vale? y bueno no sé si hay más realmente porque no sé el número igual aparece aquí 3, 3 y otros 3 pero con que hagamos 5 nos vale y por lo demás los logros son bastante sencillitos no tengo mucho más que contaros ya sabéis participar en los corazones hacerlos todos los 5 las 5 recompensas los 20 eventos que vayan saliendo por el mapa que suelen salir bastantes ¿vale? extraer mineral talar 30 veces cosechar 15 y los logros de historia la verdad es que estos logros han sido un poco más sencillos en ese aspecto recordemos que la Skirla inscrita que es la moneda de este mapa de Mundo Viviendo temporada 4 se mina ¿vale? no sé vamos a ir a dar una vueltecita a ver si encontramos algún nodo de Skirla inscrita para que lo podáis ver pero bueno es tan sencillo veis madera cosecha hay por todas partes todo tipo hay uno elijo suministros de kurna ah pues no no se mina sino que se coge ajá ok vale pensé que se minaba vale pues fantástico disculpar la la confusión pero sí efectivamente se pillan son con especie de cofre recordemos también que en el taco vale tenéis disponible una ruta para minar esta moneda ya sabéis que bueno para en el caso del escama celeste en el caso de por ejemplo visión vais a necesitar estas monedas muchas de ellas vale entonces hay rutas específicas para cada moneda de cada Mundo Viviendo temporada 4 por supuesto también recordar eso los meta eventos que os dan bastante moneditas y aparte los pues el el tren de Mundo Viviendo temporada 4 y por supuesto también recordad el farmeo de hielo eterno vale el hielo eterno de la moneda de Mundo Viviendo temporada 5 con el hielo eterno podéis comprar cualquier moneda de cualquier mapa de Mundo Viviendo temporada 4 eso os facilita os facilita mucho mucho la vida para visión o para la escama celeste vale pues veamos qué monturas han puesto nuevas bien veamos esas súper nuevas monturas porque ya sabéis que yo me vuelvo loca con las monturas o sea de verdad es que me vuelvo loquísima porque me encantan me encantan las monturas y tengo un problema bastante grave veamos Raptor Kintsugi tiene apariencia así como si fuera de cerámica que chulo está bastante chulo creo que hay un chacal exactamente igual rastro de materia oscura wow está guapísimo está muy chulo el saltarín orejilargo luminoso mola la verdad es que mola está muy chula hay que decir que las monturas de Guild Wars 2 la verdad es que destacan maravillosamente ay me encantan esta hay una montura que es exactamente igual que es azul pero mirar que cosa que boquita que mona es monísima es super 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 linda que linda me gusta mucho manta cautivadora oh que también es muy bonita hombre si tuvieran otros colores el rosa no me gusta pero la carita es muy mona y tiene así los cuernitos en forma de corazón madre mía de mi vida lupino de la taiga vale es un lobo aparentemente así como con rasgos de kitsune con las cejitas y tal mola mucho gran caparazón de la lava wow wow los ojos que parece que está puesto hasta arriba de algo madre mía mola mola muchísimo cara abajo de la senda saltada ya está a mi es que las monturas todo lo que sea lo he saltado me flipa la temática saltada las skins saltadas son preciosas micha listada correcto bueno no comentario garra bélica renegada vale o sea es la garra bélica base con skin así en plan una especie como de diseño diferente ¿no? eso traje de garra bélica bueno no soy muy fan de los skins de esos trajes pero bueno no está mal no está nada mal guacamay al amanecer oh my god ¿qué es esto? ¿qué es esto? grifo prismático de orin por supuesto las skins prismáticas de orin que no puedan faltar ya está el escama celeste de toda la gente decíamos una skin de orin una skin de orin ¿cómo vas a obtener una skin de orin? pues ya la tienes ya había un escama celeste prismático de orin pues ahora también el grifo también ahí me parece que está el raptor bueno en fin escama tormentosa no está mal yo tengo una parecida tengo una parecida y mola mucho la verdad es que así las alas irisadas me gustan y terror de las nieblas oscuras uuuu siguiendo un poco con la con la con la estética de la niebla oscura ¿no? hay un atuendo bastante bastante chulo que es igual exactamente igual así oscurito con esa especie como de nube o niebla así rara muy chulas muy chulas y por supuesto ya digo seguimos sin ver por ninguna parte las casillas de personajes extras y nada en plan en rebajas quiero decir ya está pase capitán de la nave tenemos eso nuevas skins que ya las teníamos disponibles antes que han regresado poco más o sea hay poco más bueno y había rebajas en estos atuendos y ya está pues vaya chasco vaya chasco gente vaya chasco y como siempre sabéis antes de finalizar el vídeo siempre hago una especie como de despedida final y en este caso no me puedo ir sin recordaros que tenéis disponible tres sorteos gente tres sorteos en mi canal de youtube vale tenéis el vídeo anterior a un sorteo que pone sorteo especial cumpleaños y tal mi cumpleaños es el 5 de octubre pero haremos el especial el día 1 por mi máster y tal si comentáis y sois seguidores del canal de youtube y comentáis en ese vídeo qué opción queréis estamos sorteando una copia Tales of Arise que también va a ser un juego que vamos a estar jugando en el canal de youtube o también el pack completo de las tres expansiones de guild wars 2 vale solo eso en youtube tan sencillo como darme a follow y comentar en el vídeo cuál de las dos opciones queréis después tenemos el sorteo en twitter que os pondré justo como comentario destacado en el enlace a twitter tenéis que seguirme a la cuenta y darle retweet a mi tweet de la cabecera y sorteamos una edición definitiva de guild wars 2 ya sabéis que tienen 4000 gemitas super tocho todo vale ya sabéis solo seguirme y darle retweet y por supuesto el sorteo de tweets vale en este caso de momento sorteamos el día 1 aparte de un montón de cosas sorteamos también una edición base normalita de enzo dragon pero si llegamos al guad de los suscriptores entre todos los suscriptores estaremos sorteando otra edición definitiva de guild wars 2 vale la que incluye las 4000 gemitas como todos los meses ya sabéis que sorteamos un montón de cositas exclusiva para suscriptores o bien para todos los que tienen el chat pues el día 1 de octubre aparte de un montón de sorpresas más sortearemos en principio la edición base y si llegáramos a las suscripciones porque recordad que septiembre septiembre es el mes de las suscripciones mucho más baratas y aparte pues colaboraréis conmigo para poder conseguir el partner de tweets que lo echaremos el día 20 de septiembre a ver si tenemos suerte pues podéis conseguir eso o sea la edición definitiva vale recordaros eso que me sigáis en mi canal de tweets mañana miércoles estaré en directo vale normalmente estoy todos los lunes los miércoles los viernes y algunos domingos pero a partir del 21 de septiembre estaremos viernes sábados y domingo ok pero bueno yo os invito a que me sigáis que sobre todo hago contenido exclusivo prácticamente exclusivo de game world 2 vale así que nada muchas gracias a todos como siempre por ver este vídeo muchísimas gracias a todos por el apoyo bueno tengo que deciros que mi abuelo está mucho mejor y que yo estoy mejor salvo esas migrañas que me atacan de vez en cuando pero bueno dicho esto me despido ya gente muchísimas gracias por estar hoy en este vídeo espero veros en los próximos directos de tweets y en los próximos vídeos de youtube que estéis todos muy bien y nos vemos chao chao gente chao 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 chao